Diego Thomas Con Y bueno amigos este video vamos a comenzarlo con la marca ya saben cual la de la casa Storm Collectibles La verdad están surgiendo muchos rumores que habían dicho que no iban a acudir a la SDS 2023 yo creo que eso es una solo rumores como como les digo porque no creo que dejen de asistir a un evento tan grande donde se han dado a conocer mucho en general vamos a ver cuáles son las novedades cuáles con las cuales puede sorprendernos la marca y también qué prototipos ya deberían demostrar porque ya se tardaron bastante y son piezas que serían muy buscadas empezamos con los prototipos que nos dejó la SDS 2022 que espero y ya puedan sobre todo mostrarnos ya un prototipo como tal de figura pintado como lo es Blanca y Fei Long son piezas que nos dejaron ver el año pasado pero únicamente nos mostraron como que el cartoncito de que iban a salir esas piezas pero pues jamás no han mencionado nada hasta el momento esperemos que para esta SDSC como lo mostraron el año pasado ya nos muestran como tal una figura física para poder ver una pieza que llevamos mucho tiempo esperando que ojalá y ya nos muestren porque ya se tardaron demasiado esa Morrigan pero ya pintada Morrigan salió en la Toys Wonderful Festival de Shanghai del 2021 si no mal me parece y hasta la fecha no nos han mostrado como tal un prototipo ya de Morrigan pintada esperemos que ya creo que va a ser una de las piezas más buscadas y más vendidas pero pues la marca no sé qué onda no la ha sacado a la venta y ahí no sigue teniendo en espera de la pieza por otra parte tenemos a Cabal de Mortal Kombat también Cabal de Mortal Kombat ya lo quisiéramos ver como tal ya pintado ahorita Mortal Kombat se viene con todo porque también nos dejaron ver el Nob Saved el año pasado pero bueno ya está la figura como tal el Nob Saved pero tampoco lo han anunciado ni en preventa ni ni cuando cuando lo puedan sacar de KOF el año pasado nos mostraron lo que fue Kyo IK nos gustaría que ese Kyo IK de KOF 2002 ya saliera como tal pintado a mí me la tería a ver no sé también pues que sacaron un nuevo Rugal o un nuevo Terry Terry sobre todo porque Terry está carísimo me gustaría un nuevo Terry un nuevo Rugal y nuevas piezas de KOF también me la tería más porque pues 2002 son más personajes que en el 98 me la tería a ver que que nuevas piezas nos enseñan como tal de KOF para seguir creciendo con la niña ahorita este año fue un año fuerte para KOF con lo de Blue Mari con Orochi con Mai pero esperemos todavía más porque también se viene Heath Howard no se olviden de eso de Mortal Kombat regresamos un poco Mortal Kombat pues por fin a ver si ya sacan a una mujer como lo es Kitana aunque sea porque Kitana lleva mucho tiempo mostrando el año tras año y nada más no no ve la luz esa pieza ojalá y ya Kitana ya nos nos enseñe en esta parte de una Kitana como tal para poder tenerla otra cosa que nos la tería a ver ya para que cerraran con Street Fighter 2 porque como saben acaba de salir Barlog nos la tería muchísimo ya por fin una nueva Chun-Li pero ya de Street Fighter 2 un Vega y un Bison ojalá ya con esas tres piezas ya estaría prácticamente completa la línea de lo que es Street Fighter 2 con las que tenemos hasta el momento pues obviamente nos faltaría Honda pero el Honda Street Fighter 5 creo que está perfecto para encajar con los de Street Fighter 2 y esperemos si la marca ya nos muestre como tal la nueva Chun-Li porque llevamos mucho tiempo esperándola y es una todavía de los llamados santos griles de la marca ya que no nos han mostrado nada nuevo y cualquiera la Hot Chun-Li o la Chun-Li normal siguen estando por las nubes amigos. Por parte de otras líneas nos la tería a ver que en esta SDCC nos mostraran a Yujiro Hanma el ogro cuando anunciaron que Baki Hanma iba a ser cambiado como tal de color sobre todo el prototipo final nos dejaron ver una imagen donde se le veía la espalda de Yujiro Hanma que es la que se le estamos poniendo en el momento en el video ya nos la tería a ver como tal ya el prototipo de Yujiro Hanma y para mí el tercer personaje que creo que va a salir no sé ustedes que opinan comenten lo que es Biscuit Oliva Oliva es un gran personaje en el anime creo que tiene mucho auge igual que Yujiro Hanma aparte es uno de los más fuertes que sale durante todo el anime esperemos si sea el tercer personaje o por qué no también un personaje que no es muy rebuscado pero que apenas que si tiene mucho hasta su propio se puede decir su propio capítulo como es Pickles también un Pickles se vería increíble en la colección de los tres personajes que van a ser de esta línea de Yujiro Hanma por su parte nos la tería a ver en esta línea de Kengan Ashura bueno ya que nos a Tokita Nico que nos muestren a Tokita Nico ya como tal más bien ya nos lo mostraron pero que nos enseñen si ese va a ser el prototipo final ya que nos avisen aunque sea cuando va a ser la venta o la preventa de Tokita Nico si ya está aprobada como tal la licencia y por qué no ver no sé a unos peleadores como el colmillo de Mesud o ver nuevos peleadores de lo que nos dejaron ver en el anime ya que muestran unos dos o tres nuevos peleadores sería increíble me latería bastante ver ese tipo de figuras y como todos los años lo mencionamos y se vale soñar nos latería también que sacaran ahorita que está muy de moda el anime figuras de Rekord of Ragnarok creo que serían pues si pegaría bastante porque es un anime que está sumamente bueno quien no lo ha visto vealo es un anime de peleas de dioses contra humanos salen humanos sumamente fuertes y pues dioses pues no se diga mandan a los mejores dioses a pelear contra los humanos me latería bastante ver figuras de Rekord of Ragnarok pues como todos los años también una pieza de God of War ahora que que hagan ya saben que Kratos siempre ha salido como invitado en muchos juegos aunque sea que nos lo presten para uno como si fuera no sé salir como en tipo Taken que nos prestaran un prototipo de Kratos de Taken para que nos pudieran mostrar un Kratos para ver este un DLC de él a ver qué tal qué tal se vería y para mí otras figuras que también merecen ver la luz pero pues que veo muy complicado ya se los he mencionado en videos anteriores lo de Bloody Roar Bloody Roar es un juego de peleas sumamente bueno que la verdad está muy desvalorizado pero es un juego de peleas increíble me latería ver ojalá y Storm ya como ha sacado Soul Calibur y ese tipo de juegos pues nos muestre algo nos salga con una sorpresa este año y nos muestre algo que para mí si son ciertos los rumores que no creo que deje de existir en la SDCC en la Toy Wonder Festival nos van a dejar ver muchísimas más cosas que en la SDCC creo que están guardándose un poco más para sus convenciones ellos que para las convenciones ya que se hacen aquí en esta que se van a hacer en Estados Unidos bueno amigos y eso sería todo por la parte de lo que es Storm Collectibles vamos a hacer una mención nada más especial de lo que es ese Edge Free World para decirles cuáles son las exclusivas que les vamos a regalar en primer lugar tenemos a Gohan y Goku este Gohan y este Goku que son de la imagen más bien son de la parte del capítulo cuando pelea contra Cell ya cuando se confía demasiado Gohan y Cell regresa y Goku le ayuda a matar a Cell se puede decir así creo que es uno de los capítulos que se ha quedado en la memoria de todos durante muchos años a los que nos gusta como tal Dragon Ball y estas piezas sinceramente está más que increíble esta exclusiva lo que también va a salir va a ser Raditz y Gohan este Raditz y este Gohan chiquito cuando Gohan le pega a Raditz bueno esa parte del capítulo de Nail les ponemos una parte de cómo es el capítulo ese si ya no recuerdo muy bien y pues a Majin Vegeta este Majin Vegeta cuando trata de igualar a Goku y decide que que le den el poder de lo que es este Majin Vegeta y para tratar de pelear con Goku al mismo nivel de todas maneras pues Goku saben que estaba en Super Saiyan 3 y no se había transformado y pues ya saben lo que pasó nos gustaría de Dragon Ball como tal bueno a mi que soy fan de la saga de GT me latería mucho ver a Baby Vegeta eso es obviamente pues no nos van a mostrar ningún prototipo en la SDCC pero estaría padre que por parte de Nail Figure sacaran un Baby Vegeta y empezaran a sacar a los dragones de las esferas del dragón sobre todo al dragón número uno me late bastante ojalá y se nos haga en algún momento amigos bueno para finalizar el video vamos a ver cuál va a ser la dinámica para regalarles vamos a regalarles un Goku y un Gohan creo que esta va a ser una de las piezas que vamos a estar regalando y un Majin Vegeta a ustedes díganos si quieren un Raditz en vez del Majin Vegeta vamos a regalar una y una pieza una y una de cada uno bueno amigos estas son algunas de las ilustraciones que les vamos a estar regalando el ilustrador se llama Emanuel Andrade sinceramente hace unos dibujos sumamente increíbles chequen este de Spiderman que padre está todo esto lo vamos a estar regalando junto con una de las exclusivas de S.H. Few Arts les recomiendo ampliamente al ilustrador también les vamos a dejar sus redes sociales para que puedan visitar y ir a ver su trabajo sobre todo le puedan encargar piezas es un trabajo increíble amigos vean esta Bulma en homenaje a Akira Toriyama y chequen por último este gran Munro vamos a estarle regalando estas cuatro ilustraciones aparte de una o dos figuras exclusivas bueno amigos aquí les van lo que va a ser lo de como ganarse la figura por ejemplo vamos a hacer la dinámica primero que nada tienen que estar suscritos en el canal nos tienen que mandar captura de pantalla como uno de los requisitos a nuestro Facebook de que están suscritos en el canal y de que compartieron como tal ya el video con sus amigos esos van a ser los primeros requisitos como segundo requisito en este video vamos a estar regalando únicamente una de las exclusivas de la SDCC o sea la primera persona que responda las preguntas que vamos a hacer en este video se va a ganar una de las dos exclusivas de la SDCC de S.H. Few Arts y en el segundo video que vamos a hacer que va a ser de todo lo que ya nos dejó la S.H. Few Arts por parte de Storm y de otras marcas todo lo que vimos en la SDCC ahí vamos a estar regalando la segunda figura con dos ilustraciones en este video vamos a estar regalando una figura y dos ilustraciones al primero que conteste estas tres primeras preguntas que les voy a hacer va a ser el ganador como tal de la figura el primero que lo ponga en los comentarios como tal va a ser el primer ganador al segundo que lo ponga en los comentarios el segundo comentario que nos aparezca va a ser el que se lleve una de las ilustraciones y el tercero va a ser pues el que se lleve la tercera ilustración como tal las ilustraciones que vamos a estar regalando en este video van a ser la que es la de Munra el inmortal y vamos a estarle regalando esta de las Valkirias junto con la figura de Majin Vegeta totalmente gratis lo único que ya saben tienen que suscribirse si no están suscritos y muestran lo que compartieron por captura de pantalla vía Facebook que compartieron el video ahí les van las preguntas bueno primero que nada otra cosa que se me olvidó mencionarles en la pregunta cuando la respondan también tienen que dejarnos como tal una red social que tengan para nosotros poderlos contactar aparte en la descripción de este video va a estar nuestra red va a estar nuestro Facebook en donde vía Messenger nos van a mandar mensaje este oye yo gané yo fui el primero que contesté o fui el primero que contesté bien las preguntas tienen que estar bien contestadas amigos porque si nada más por ejemplo les pregunto dime cuál es el nombre de Baki y solo les digo ah Baki el nombre completo pues deben de contestarlo de manera correcta porque pues si hay alguien que buscó y lo puso de manera completa pues va a ser el acreedor a ganar esta esta figura como tal bueno amigos la primera pregunta ahí les va es del anime de Rekord of Ragnarok ¿cuál fue el primer humano que le ganó a un dios y cuál era el nombre de él completo y de la Valkiria con la cual peleó? ya se las dejé amigos otra vez ¿cuál fue el primer humano que le ganó un dios su nombre completo y el nombre de la Valkiria con la cual peleó? ahí les va la segunda pregunta amigos a ver amigos les va la segunda pregunta ¿cuál fue el motivo por el cual Baki Hanma logra desarrollar todas sus habilidades? fue un consejo que le dio a su padre Yujiro Hanma para poderse ser más fuerte eso pasa en uno de los capítulos del anime que nos deja ver Netflix así que si ya lo vieron van a saber cuál fue el motivo por los cuales Baki Hanma logra desarrollar todo su poder amigos último amigos la tercera pregunta está más complicada bueno en realidad no está tan complicada pero está interesante ¿cómo logran derrotar al dragón de una estrella en el final bueno en la parte final de Dragon Ball GT? quien conteste las tres primeras preguntas amigos esas tres preguntas de manera correcta y completas va a ser el ganador de este Majin Vegeta exclusivo de la SDCC el premio se los va a estar entregando una vez que tengamos la figura en mano obviamente vamos a decidir nosotros vamos a decidir quién fue el que las contestó de manera correcta en los comentarios y le vamos a mandar de igual manera nos tienen que mandar mensaje ustedes a nosotros con la captura de pantalla de que están suscritos en el canal y de que ya compartieron con todos sus amigos para que se suscriban al canal la segunda la segunda figura como tal que es Gohan y Goku la vamos a estar regalando con los otros dos dos dibujos o dos artes las vamos a estar regalando en el video una vez que se realice como tal la SDCC amigos así que no se olviden suscribirse regalarnos un like y seguir participando en todas las dinámicas que hagamos porque a partir de ahora vamos a estar regalando muchas piezas para ustedes nos vemos hasta la próxima ¿Por qué es tan serio?